Así es Doña, hoy toca hacer post quali Hoy toca hacer post quali porque sin ser una sección fija Hay determinados momentos del año en los que hay que apuntar en el calendario En color rojo fosforito No sé si existe concretamente el rojo fosforito, espero que no Porque tiene que ser un color muy feo Hay fechas que hay que apuntar, vale, muy fuerte en un calendario Con el color que tú quieras, incluso lo puedes hacer de forma digital A través de tu smartphone, seguramente Pero Monza, Italia Da unas clasificaciones muy divertidas, vale, muy absurdas Muy absurdas, como la de hoy, especialmente la Q1 Pero muy divertidas Y hablaremos de eso después, vale, o hablamos ya si queréis Pero a mí no me parece necesariamente mal Quiero decir, sí, la imagen de la Fórmula 1 queda un poco ridiculizada Habiendo tantos coches amontonados adelantándose Pero yo me he divertido y tampoco es culpa de nadie Quiero decir, no, ¿qué tiene la culpa de que los coches salgan a falta de dos minutos Cuando tienen 15? O sea, ¿quién tiene la culpa de eso? Michael Masi no puede hacer nada No sé, o sea, la culpa es de los propios equipos De los propios pilotos Es que tampoco se puede hacer nada He visto mucha gente diciendo Es que hay que hacer algo, es que esto no puede ser Pero ¿qué quieres que haga? Si tiene 15 minutos para salir Y decide salir cuando quedan 3 para buscar un rebufo Pues allá ello Allá ello, tú verás O sea, tienes o salir a 4 minutos Para que acabe Para que tengas un hueco para hacer una vuelta bien Aunque sea sin rebufos O jugártela, ir a por un rebufo E igual irte por la hierba Porque hay mucho tráfico No lo veo especialmente malo, sinceramente Creo que entra dentro de las estrategias de los equipos Y como suele pasar en estos casos Pues Ferrari no suele aceptar Porque Sebastián Vettel Ha quedado decimoséptimo ¿Vale? Porque por alguna razón Que yo ya paso de intentar buscarle la lógica Hace tiempo que soy más feliz Desde que intento no buscarle la lógica A según que movimientos estratégicos de Ferrari Vettel ha salido detrás de un Williams Vettel Le han sacado detrás de un Williams Obviamente no habrá sido intencionado O sea, no creo que hayan pensado Que esa era la estrategia correcta En el box de Ferrari Pero por lo que sea Vettel ha acabado saliendo detrás de un Williams Y 17 Que no es que Leclerc lo haya hecho mucho mejor ¿Vale? Ha quedado el decimo tercero Pero ha pasado a Q2 Que se yo Algo menos ridículo Pero Si, lo de Spa se podía empeorar Un poquito más Se podía ir un poquito a peor Y aquí en Monza Pues lo han hecho Lo han hecho Sebastián Vettel Decimoséptimo Y lo grave no es esto Lo grave no es que Sebastián Vettel Este decimoséptimo Lo grave es que No creo que mañana Pueda conseguir una posición Mucho mejor ¿Vale? Porque a pesar De que si Le han sacado detrás de un Williams Y si El circo Que se ha montado En la Q1 Con Raikkonen Con Ocon En fin Con un montón de coches Maniobrando y haciendo unas cosas Que ya quisiera yo verlas Mañana el domingo Yo lo firmo Vamos Pero ya lo firmaría El problema El problema es que No me da la sensación De que Vettel Pueda remontar En muchas posiciones Si creo que a los Haas Les puede superar Al fin y al cabo El Ferrari Dentro de lo que cabe De las pocas cosas buenas Que tiene Es que los neumáticos No los gestionan mal De todo Pero estamos hablando De ser el 14 De ser el 14 Y quedar por delante De los Williams De los Alfa Romeo Y de los Haas O sea No hay más No hay más A lo que pueda aspirar Sebastián Vettel Igual que Leclerc Que pueda aspirar A que bueno Si hay problemas Con pilotos de delante Rascar un punto En una décima posición Tampoco debería ser lo normal Lo normal es que quedará Pues casi tal y donde está Que es el décimo tercero Quizá luchando con Kiviat Por un décimo segundo puesto Esa es la realidad de Ferrari Esa es una realidad Que poco a poco Vamos a tener que ir asumiendo Yo no quiero asumirla Yo ya he dicho varias veces Que yo no me creo esto O sea Está pasando eh Pero no me lo creo Y Me imagino que en alguna carrera De repente Pues habrá un Plac mágico Y volverán a estar Donde le corresponde a Ferrari Que se yo Al menos tercero Pero Por ahora Es la realidad La realidad es esta Es lo que hay en Ferrari Yo creo que este fin de semana Como que Se ha pasado un poco más por alto Porque ya veníamos acostumbrados De la semana pasada Pero me sigue sin parecer normal ¿Qué creéis que os diga? No, no me parece normal Ver a Ferrari así Sé que no estoy diciendo Nada sorprendente Pero Yo pensaba Que esto iba a cambiar No aquí, vale No aquí Ni en la siguiente carrera tampoco Son tres carreras seguidas Poco se puede hacer Pero quiero pensar Que en la siguiente Algo habrá Algo habrá No sé el qué No me preguntéis el qué No lo sé No trabajo en Maranelo Ojalá Pero no sé Qué pueden hacer Pero es como inconcebible Todo esto que está pasando Pero bueno Lo veíamos venir No es algo No es algo que haya pillado Por sorpresa a nadie Que Ferrari lo iba a hacer mal Pero aún así es comentable Es comentable Que no es posición esta De los Ferrari Luego tampoco es posición La que han conseguido hoy Los Renault ¿Vale? Los Renault Porque Esteban Ocon Ha quedado decimos segundo Y Ricardo séptimo ¿Vale? Que séptimo En esta fórmula 1 De este año No es el gran resultado Que era el año pasado El año pasado Teníamos un top 6 Muy clarito Muy bien estructurado Con sus dos Mercedes Sus dos Ferrari Sus dos Red Bull Y luego ya el resto El que consiguiera El séptimo puesto Era una cosa increíble Este año Esa posición Es la cuarta E incluso hoy Carlos Sainz Ha sido la tercera ¿Vale? Ahora hablaremos de ello Así que decir Que los Renault Uno es decimos segundo Y otro séptimo Pues no son grandes resultados Y no creo que haya sido Tanto problema de coche Porque creo que hoy Renault tenía máquina Para quedar bastante más delante Pero sí creo que ha fallado Algo que a veces No tenemos en cuenta Que es el trabajo en equipo La fórmula 1 Es un trabajo en equipo Y en la Q2 Enriqueardo ha tenido Un error en su vuelta Se ha ido por fuera Y venía Ocon por detrás Cualquier equipo Que funcione bien O que tenga una buena Un buen trabajo en equipo Una buena ¿Cómo se dice esto de...? Sinergia Sinergia Es una palabra chulísima Que tenga unas buenas sinergias Entre sus pilotos Y entre sus ingenieros En ese momento dicen Vale, Riquiardo La has liado ya en tu vuelta Has metido medio coche Por fuera de la pista Tu vuelta está rota Pero mantente al menos en pista Porque viene Ocon por detrás Y en la recta De antes de Ascari Le haces rebufo Ocon Por lo menos Era como mediológico Pensar que se podía hacer eso Eh, no Riquiardo se ha parado en la recta Riquiardo ha dicho He abortado He abortado Se ha apartado Se ha echado a un lado Menos mal Que nos ha quedado en el centro Y no le ha dado nada De rebufo a Ocon No quiero decir Que con ese rebufo Quizá Ocon hubiera pasado Pero creo que Ocon Con ese rebufo hubiera pasado Si, si quería decir Lo que queréis que os diga No lo sé Pero desde luego Si podía pasar o no Desde luego Riquiardo no le ha ayudado O sea Si había opciones De que Ocon pasara a Q3 Riquiardo no No han contado con él Vale Y eso No sé si es Tanto fallo De que Riquiardo ya Se ve fuera del equipo Para el año que viene Que tal O que no funciona bien Lo que son La relación entre los dos pilotos Entre los ingenieros Porque al final Eso es del ingeniero O sea Igual Riquiardo no sabía Que Ocon venía por detrás Pero si el ingeniero Se lo hubiera dicho Hubiera dicho Pues oye Que me importa Quedarme aquí Darle un poco de rebufo Y que nos metamos los dos En Q3 No lo sé No sé cuál habrá sido El problema exactamente Pero son fallos Que en McLaren Sin embargo No tienen McLaren tiene muchos problemas McLaren tiene el problema El principal El de los boxes El segundo El de la fiabilidad puntual Y la mala suerte Con determinados pilotos Pero luego Como equipo Funciona muy bien O sea Hemos visto muchas veces A Carlos Sainz Que a lo mejor Ha tenido que hacer algo En su vuelta Para ayudar a Norris Al revés Vale En carrera Incluso No hay ningún problema Entre esos dos pilotos Y la comunicación Con el equipo Es constante Y muchas veces Ayudan uno al otro O sea Es de lo mejor Que tiene McLaren El trabajo en equipo El cómo funcionan Como uno Vale Es algo que Que creo que ningún equipo De Fórmula 1 Está en esa liga Porque sí Mercedes funciona así Pero es por Pero es como todo Orientado a Hamilton Entonces no No es el trabajo En equipo como tal Es el trabajo Para Hamilton Un poco distinto Pero bueno Renault Tiene muy buen coche Tiene mejor coche Que McLaren Para mí tenía mejor coche Que McLaren Este fin de semana Pero sin embargo Esteban a con decimos segundo Y luego Ricciardo Pues no ha sido capaz Tampoco de De hacer más con séptimo Que eso sí me ha sorprendido un poco En Q3 Y no sé a qué se ha podido deber Y luego ya entrando En el tema de la Q3 Pues bueno Lo habitual Pierre Gasly colándose Con el Alfa Tauri Ya no es ni sorpresa Alex Albon Que se metió en Q3 De casualidad De casualidad Le anulaban Una de cada dos vueltas Que hacía Así que por suerte Estuvo aquí Y ha quedado noveno Ha quedado noveno Espera Ha quedado noveno Vale Pero el problema no es ese El problema es que Max Verstappen Que era la gran alternativa Mercedes El único piloto Que podía luchar con Mercedes Ha quedado quinto Vale Ha quedado quinto Le han levantado la posición Checo Pérez Y Carlos Sainz En tercera posición Y entonces yo Que soy una persona Que me gusta No sé Ser un poco negativo A veces Yo lo siento No os va a gustar esto Que os voy a decir Pero Y si todo el tostón este Que han dado durante dos semanas Con el party mode De quitarlo y tal Ha perjudicado más a Red Bull Que a Mercedes Vale Porque Mercedes Le ha metido Ojito al dato Ocho décimas A Carlos Sainz Ocho décimas Enteritas No le ha metido un segundo Porque el circuito Es de 1'18 O sea El circuito es de 1'19 Pero le ha metido Ocho décimas Al tercer clasificado Valtteri Bottas Se ha quedado A siete milésimas De De A siete centésimas Perdón De Luis Hamilton Y Carlos Sainz Se ha quedado A ocho décimas de Bottas Esto es La realidad Con O sin Modo Party mode De estos O sea Sin modo fiesta Sin modo Espectáculo Así que Igual El haberlo quitado Había equipos Que quizá Aunque no estaban En posiciones tan altas Les estaba viniendo bien E igual uno de esos equipos Era Red Bull Con Verstappen Y con Bueno con Albon No ha dado excepción De tenerlo nunca Pero De repente Después de Tantas carreras En las que estábamos acostumbrados A que Verstappen estuviera Tercer o segundo Por ahí metiéndose Hoy cae la quinta posición Que la diferencia es mínima Vale O sea La diferencia con Carlos Sainz Ha sido de una décima Y con Checo Precio Ha sido todavía de menos Pero Ya es curioso ver como Verstappen Sin este party mode Parece que en clasificación Se ha vuelto más humano O sea Se ha vuelto como más No sé Un rendimiento más normal De hecho esta vez Albon Ha quedado a tres décimas De Max Verstappen Que es una distancia Normal O sea Es una distancia Razonable Entre dos compañeros de equipo Evidentemente Estaría bien que alguna vez Albon quedara por delante Por yo que sé Por variar Pero es una diferencia Normal Que entra dentro de la razón No solo las diferencias ridículas Que le estaba metiendo Verstappen Albon Durante los últimos Grandes premios Así que A ver Que yo no quiero decir Que el party mode Haya que volverlo a poner No lo sé No sé exactamente A quien favorecía Más o menos Pero da la sensación De que a Mercedes Le daba igual De hecho había rumores De que Mercedes Ya en Spa Y en O sea Ya en Montmeló Y en Spa No lo uso Yo no sé si creen Pero que ya no lo uso Vale Así que No No ha servido para nada Este arma mágica Que se guardaba La Fórmula 1 De cómo acabar Con la tiranía De Mercedes En la competición Ha servido para meterle Ocho décimas Al tercero Vale Así que Por aquí Ha estado bien el intento Yo lo agradezco O sea De verdad Agradezco que la FIA Haya querido hacer algo Para fomentar La igualdad De resultados Y la competitividad Eso es bueno La intención ha sido buenísima Pero es momento De recoger cable Y buscar otra idea Porque esto no ha servido De nada Esperemos Esperemos a más grandes premios A ver si sí A ver si sirve de algo Pero aquí desde luego Ha quedado claro Que no ha servido de nada Porque además Mercedes Tenía algo Vale Que es el estar sobrados Y ha actuado Como equipo sobrado Porque hablábamos antes De que en la Q1 En muchos equipos Claro salían a falta De dos minutos Para el final Porque es que si no Si no pillamos un rebufo No clasificamos Entonces claro Si salimos cuatro minutos antes No tenemos rebufo Igual no clasificamos Vale ¿Sabéis a qué equipo Le da absolutamente igual esto? ¿Sabéis a qué equipo Le da absolutamente igual A Mercedes? Mercedes ha cogido En la Q2 Y en la Q3 Y ha dicho Nosotros salimos Vos otros Haced lo que queráis Nosotros salimos Que hemos quedado Vale Y han salido Cuando han querido Y el resto Les han seguido Y han sido Los referentes Para el resto de equipos Y eso lo puedes hacer Solo cuando estás sobradísimo Y no te hace falta rebufo Para meterle Ocho décimas Al tercero Es que son ocho décimas En un circuito De 1.19 Es que Es muy duro Esto significa Que en un circuito De 1.30 O de 1.35 Es un segundo O un segundo y algo Es 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 lo que hay Vale Es lo que hay Y estoy contento Ojo que estoy contento Porque Carlos Se ha sacado tercero Estoy contento Porque lo ha hecho muy bien Ha estado muy rápido Todo el fin de semana Checo Pérez También ha estado muy bien O sea Está bonito ese duelo Y creo que mañana Vamos a tener un duelo bonito Por la tercera posición Porque a Verstappen No se le ve tan sobrado Respecto al resto Como en carreras anteriores Y tengo muchas ganas Y tengo muchas ganas De ver este duelo A tres Porque no es una locura Pensar que Carlos Sainz O Checo Pérez Pueden ser podios Es que no es una locura Es que entra dentro De la normalidad ¿Vale? Si Verstappen Es que Verstappen En carreras Mucho Verstappen Pero si Verstappen Tuviera el más mínimo fallito O no estuviera Lo suficientemente inspirado Es que el podio es O Sainz O Pérez O Norris O Ricciardo Es que cualquiera Puede conseguir un podio O Albon Si se le da bien La carrera Por lo que sea O sea Mañana podemos ver Podio sorpresa En la tercera posición Los dos primeros A ver Yo tengo muchísimas dudas No sé No sé ahora mismo Si será Luis Hamilton primero Y Valtteri Bottas segundo O O Ojo aquí al girito Luis Hamilton primero Doblando a Valtteri Bottas segundo ¿Vale? Es la duda que tengo Ahora mismo Es la duda que tengo No tengo duda alguna De que Hamilton va a ganar mañana Yo ya me he cansado De confiar en Bottas Yo a ver De vez en cuando Pues intento engañarme a mi mismo Me levanto por las mañanas Y digo Venga hoy vamos a creer en Bottas Pero él se esfuerza En hacerme creer Que no Que no merece la pena Así que yo ya Paso de intentarlo Y nada Mañana ganará Hamilton Segundo será Bottas Pero ese tercer puesto ¿Qué? Ese tercer puesto está muy bien Se pone muy interesante mañana O sea Nos hemos cargado la lucha con Mercedes Pero hemos hecho más bonita La lucha del resto ¿Vale? O sea Nos hemos cargado también a Red Bull Nos hemos cargado a Verstappen Así que Bien Le hemos metido en la zona media Y diversión Pura y dura Me parece correcto O sea Lo suyo Es que la FOM Mañana En el gráfico que pone De posiciones por aquí Pues no ponga los dos primeros nunca Y pensemos que estamos viviendo un carrero Y ya está Yo voto por eso Vosotros veréis por lo que queréis votar Y nada más Estas son mis impresiones De la Quali De Gran Premio de Italia Muchas ganas De ver la carrera mañana Creo que pues es una carrera divertida A mí Monza me gusta Es un circuito que me gusta muchísimo Y veremos Si mañana En carrera Vemos La mitad de maniobras chulas Que hemos visto en Q1 Que ha sido espectacular En fin Os recuerdo Que os podéis suscribir al canal Si os gusta lo que hago Porque por lo que sea Hay gente que le gusta lo que hago Me seguís en Twitch Que ahí estoy muy activo Y cada vez hay más suscriptores Y más apoyo Y hacemos más cosas Y es maravilloso Y tengo también Twitter Y Instagram Y muchos sitios Donde me podéis seguir Está todo por ahí Muchas gracias a los Patreons Por apoyar al canal Y nos vemos en otros vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!